En este video les voy a mostrar cómo invitar a personas a nuestra reunión en Google Meet. Bien, una vez que ya estamos en el sitio de Google Meet y hemos iniciado sesión con nuestra cuenta de correo institucional, vamos a dar clic para iniciar una nueva reunión, vamos a definir, como ya expliqué anteriormente, el nombre de la reunión que va a llevar, damos clic en continuar y bueno, tenemos la previsualización de nuestro video, nuestro audio. Bien, vamos a dar clic en unirme ahora y a continuación lo que va a aparecer va a ser una ventana con los datos de la reunión que vamos a enviar a nuestros alumnos. En esta parte tenemos un link, un link en el cual podemos enviar a través de cualquier medio a nuestros alumnos y ellos al dar clic en este link automáticamente van a unirse a nuestra reunión. En este caso haremos caso omiso de este número de acceso ya que nuestro país aún no está disponible y el siguiente botón es copiar datos de acceso. Lo que va a hacer este botón va a ser copiar este y este, es decir, al darle clic, listo, ya lo tengo copiado en el portapapeles. Esto quiere decir que basta con dar control V en alguna otra aplicación y estos datos serán pegados en esa aplicación. El siguiente método es si conocemos el correo electrónico de la persona o las personas a las que vamos a invitar a nuestra reunión. Bien, esto es, conocemos el correo, sabemos a quién vamos a invitar, entonces vamos a dar, por ejemplo, yo tengo dado de alta esta dirección de correo, entonces vamos a invitar. Una vez que escribimos la dirección de correo electrónico, nos va a aparecer aquí abajo añadir destinatario, damos clic y como podrán darse cuenta, se pone en una especie de óvalo la dirección. Esto quiere decir que ya quedó dada de alta para enviar la invitación. Aquí podemos añadir cuantas direcciones de correo electrónico tengamos, no hay límite y vamos a hacer caso omiso de este mensaje que nos manda Google Meet. Esto solo quiere decir que estamos invitando a personas que no están, que no tienen un correo institucional. Pero para este caso, hacemos caso omiso. Bien, una vez hecho esto, vamos a dar clic en enviar invitación y listo. La invitación ha sido enviada y al contacto que se le enviamos, recibirá un correo electrónico con la liga para unirse a esta nuestra sesión. Si después de haber iniciado o después de haber hecho el procedimiento anterior, tenemos conocimiento de una nueva dirección de correo electrónico, lo que podemos hacer es dar clic en este botón y en este botón saldrán los datos de acceso que ya expliqué anteriormente, que es el link y el número de acceso. Y bueno, basta con copiar los datos del acceso y pegarlos en alguna otra aplicación, ya sea WhatsApp, Facebook o cualquier servicio de correo electrónico. Es así de esta manera como podemos invitar a personas a nuestra reunión en Google Meet.